Informe veinticuatro, primera emisión, con Odilon García. Informe veinticuatro, Tijuana, todo el día en la noticia. Amigas y amigos, muy buenos días, les saludamos con el gusto de siempre, muy muy buenos días desde la ciudad de Tijuana, en esta bellísima ciudad donde nace la información y, por supuesto, el programa de la doble X, Mesa Informativa, donde usted mantiene, por supuesto, la expectativa de la buena información, que ya se la tenemos precisamente aquí. Les saludo con mucho gusto a todos mis amigos que en este momento nos sintonizan a través de la radio, pero también a través de los sistemas en redes sociales para escuchar lo mejor de la información. En este momento, en la ciudad de Tijuana, la ciudad de San Diego, el astro rey, el güero, baña ambas californias con ocho fríos grados centígrados en este momento, temperatura ambiente un poco más frío que ayer, ocho centígrados en este momento y tendremos una temperatura máxima de diecinueve grados centígrados en la región, así es de que prepárese para un día bastante frío a pesar del solecito que ya está presente en la región. Uno por ciento solamente de probabilidad de alguna presencia de humedad en la región fronteriza, pero bueno, pues este día se antoja totalmente seco, despejado, pero frío. Querido Julio, te saludo con mucho gusto en Controles Maestros. Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, caballero, muy buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa, en este martes diez de noviembre dos mil veinte, en Mesa Informativa, donde usted está informado de siete a nueve de la mañana a través de XC doble X catorce veinte, y disfruten de este día con una sonrisa, Odilon García, la voz de la noticia. Muchísimas gracias, querido Julio, bueno, la temperatura en grados Fahrenheit en este momento, le voy a hacer la proyección también para los próximos días. Antes le diré que vamos a mantenernos así, en una temperatura fría para este día, tal vez será el día más frío de toda la semana, con diecisiete máximo, mañana tendremos diecinueve la máxima, veinte el miércoles, máxima de diecinueve el jueves dieciocho el viernes, sábado de diecinueve grados centígrados, y bueno, el domingo y el lunes de la próxima semana, serán un poco más cálidos, entre comillas, veinticuatro grados centígrados, temperatura máxima para el domingo, lunes de veintiséis grados centígrados, más calorcito para el lunes de la próxima semana, pero bueno, ya está aquí la temporada invernal, así que saque usted ya desde la, desde los primeros días de la semana pasada, debió usted haber sacado el suéter, la chamarra, el abrigo, porque ahora sí, declarados los fríos con este día, de manera muy formal, cuarenta y seis Fahrenheit en este momento, la temperatura ambiente, y vamos a llegar, en este caso, una temperatura máxima de sesenta y seis grados Fahrenheit, descenso importante en la temperatura, recuerde que los cambios bruscos de temperatura pueden atraer enfermedades respiratorias, así que no se confíe, cuide a los niños, a las personas adultos mayores, ante esta presencia de frío en la región fronteriza, así vamos a mantenernos prácticamente durante la semana, le decía usted hace un momento cuando le leía la temperatura en grados centígrados, para mañana, miércoles sesenta y ocho Fahrenheit, hoy sesenta y seis máxima, el jueves nuevamente sesenta y seis Fahrenheit, viernes de sesenta y cuatro, sábado de sesenta y seis, domingo setenta y cinco Fahrenheit, y lunes tendremos una temperatura cercana a los setenta y nueve Fahrenheit, con mínimas aproximadamente de cuarenta y cinco a cuarenta y seis grados Fahrenheit, mañanas frías, además. Tengo un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, en la República Mexicana y también en el mundo, acompáñenos, la información, como siempre, con mucho gusto, es para usted. Bueno, le diré que al dar a conocer los avances de la elaboración del proyecto de vacuna contra el COVID diecinueve en el mundo, las gestiones mexicanas para garantizar el acceso a nuestro país, a ellas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Lebrad Casabón, sostuvo que la última semana arrojó resultados que dan paso al optimismo, porque se lograron avances importantes de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y otros organismos especializados. De hecho, han iniciado ya las pruebas en diferentes estados de nuestro país, de la República Mexicana, para así establecer si la vacuna tiene efectos positivos en los mexicanos, recuerde, fase experimental, pero al fin del día ya presenta aquí, si tiene efectos positivos o bien hay que hacer alguna modificación. El gobernador Jaime Bonilla Valdés ofreció todo el apoyo a la administración estatal, todo el apoyo de la administración estatal a los familiares de personas que están en calidad de desaparecidas, de quienes entiende su angustia y desesperación. También ayer el gobernador del estado asumió el compromiso de garantizar los medicamentos a pacientes oncológicos, además de autorizar al secretario de salud, Alonso Pérez Rico, a que realice los cambios necesarios para que un eventual, eventualmente la unidad de especialidades médicas UNEM en Tijuana se pueda atender a quienes padecen la enfermedad de cáncer. El secretario de Salud en Baja California, Alonso Óscar Pérez Rico, confirmó que el fiscal central Irán Sánchez Zamora y el comisario de la Guardia Estatal de Seguridad de Investigación, Carlos Alberto Flores, resultaron con pruebas positivas al COVID-19. Y ante las bajas temperaturas proyectadas por los modelos y pronósticos meteorológicos de la región, el presente municipal exhortó a la población a extremar precauciones y prevenir enfermedades derivadas de los cambios bruscos del clima. El gobernador Jaime Bonilla Valdés logró mantenerse otro mes más entre los 10 mandatarios más populares y con mejores niveles de aprobación del país, una marca que ha alcanzado consistentemente desde que inició su gestión en Baja California hace poco más de un año. La síndica procuradora María del Carmen Espinosa Ochoa afirmó que la oficial mayor, Ana Leticia Salcedo, no podrá regresar a su cargo en la Administración Pública Municipal luego de que un juez federal le negara el amparo a la inhabilitación que le decretó. El Partido Revolucionario Institucional de Baja California le apuesta a una coalición colisa con otros partidos políticos, pero tampoco descarta la posibilidad de ir solo en la contienda electoral, ya que el enfoque es la unidad ante antes de los candidatos. Para ser más eficiente y digno del servicio de transporte público en la entidad del gobierno del estado, destinará al menos cinco millones de pesos para la renovación de taxis, anunció Mario Escobedo, secretario de Economía Sustentable y Turismo en Baja California. Un hombre que dijo haber sido agredido a balazos en Ensenada fue víctima de un grupo de tres hombres armados que lo siguieron hasta la ciudad de Rosarito para ingresar al hospital donde se recuperaba para hacerle detonaciones en varias ocasiones. Bueno, también mi asistente me quiere apoyar, pero no en este momento estoy bien. Muchas gracias al asistente de Google. Personas de la Fiscalía General de la República en Baja California aseguraron 723 kilos 50 gramos de cannabis sativa de marihuana en un domicilio en la ciudad de Tijuana en un operativo pronto quirúrgico rápido 723 kilogramos fuera de circulación por parte de la Fiscalía General de la República. Allá en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, hay 184 mil afectados por estas lluvias recientes. 27 personas perdieron la vida, 65 mil 541 viviendas inundadas. Esto lo informó la Coordinación Nacional de Protección Civil, que establece que cuando llueve en esta zona, esta región del país, llueve en serio. Y finalmente, finalmente, decirle a usted que el virtual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, abogó ayer por el uso de cubrebocas contra el COVID-19 al presentar un equipo de expertos para luchar contra la pandemia y lanzarse de lleno a organizar su próximo gobierno. Mientras, mientras tanto, Donald Trump, quien se niega a aceptar la derrota, despidió al jefe del Pentágono, anticipando semanas tensas luego de que el secretario de Justicia, William Barr, dio luz verde a fiscales federales a investigar denuncias sólidas de fraude en las elecciones, la semana pasada. Bueno, con muchísimo gusto le presentamos a usted, le presentamos toda la efeméride y, por supuesto, la presencia de los santos y aquellos que están cumpliendo años. Hoy le mandamos todo nuestro cariño, nuestros abrazos a Valentín, a Valentina, Feliciano, Victorino, Atenedoro, Antonio, Bartolomé, Modesto, a todos ustedes, muchas felicidades, queridos amigos y amigas, Modesto, Modesta. Este nombre propio procede sin haber sufrido variación alguna del adjetivo calificativo modesta o modesto, que procede del sustantivo latino modus, que significa moderación, mesura, equilibrio. Según esto se aplica este adjetivo a la persona que se distingue por su moderación, por su comedimiento, por su modestia. Muchísimas felicidades, amigos y amigas. Felicidades, amigos y amigas. Bueno, con mucho gusto le presento también el paso de la humanidad a través de la historia. Le diré que en un día como este, 10 de noviembre, pero de mil ochocientos sesenta y dos nace Camilo Arriaga, liberal, precursor de la Revolución Mexicana. En mil novecientos uno nace San Juan Bautista, hoy Villahermosa, Tabasco, José Gorostiza, poeta, autor de Muerte sin licencia. En mil novecientos noventa y nueve se celebró en Budapest, Hungría, la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, en la cual se adquirieron diversos compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico. Esto para beneficio de las sociedades en el año dos mil uno como una forma de recordar y renovar este compromiso a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas estableció el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y además el desarrollo. Son los objetivos que pretendemos alcanzar, conseguir como sociedad, la paz, el desarrollo, el bienestar de las sociedades. Le comparto pues a usted esta efeméride que es muy importante por supuesto y desde luego siendo pues esta parte medular y fundamental del desarrollo humano, la paz representa la integración del espíritu, el alma, la conciencia y desde luego la parte física de la cual no podemos prescindir en este mundo material. Así que bueno pues ahí tiene usted esta información que me parece muy importante recordar en 1999 se celebró entonces esta conferencia mundial sobre la ciencia en la cual se adquieren compromisos sobre el uso del saber científico para el beneficio de las sociedades y no para su destrucción. Bueno pues queridos amigos vamos directamente con la información decirle que este día sería una amplia panorámica en torno al COVID-19 en cada uno de los estados de la República Mexicana. El doctor Hugo López Gatell habló sobre la curva de hospitalización diaria la cual observamos oscilante. Este dijo esta mañana. Pequeño tendencia de incremento desde la tercera semana de agosto. La siguiente. Jalisco segundo estado con difícil control ya lo dijimos varias veces igual que la Ciudad de México igual que lo será también Nuevo León principalmente por la zona metropolitana de Guadalajara. Zonas densamente pobladas y grandes son de difícil control. Eso lo ha mantenido en una meseta prácticamente excepto pequeñas variaciones. No ha cambiado la intensidad epidémica de Jalisco desde la semana 27 y lo mismo en términos de la mortalidad con muy pequeñas reducciones. La siguiente. Y la ocupación hospitalaria con variaciones, un poco de tendencia al incremento pero tiene buena capacidad hospitalaria. En general en Jalisco hay una buena disposición tanto de hospitales del estado como de hospitales federales particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social. La siguiente. Michoacán también importantes variaciones pero afortunadamente desde la semana 36 del año una reducción sostenida pasó a semáforo amarillo a partir de esta quincena y se encuentra ya en una mejor control. Ha hecho un buen trabajo. Felicitamos a la Secretaria de Salud del Estado, la doctora Diana Carpio, por el trabajo de alcance comunitario para la detección temprana y referencia de casos. La siguiente. Y reducción en la ocupación hospitalaria con menos de la cuarta parte de las camas con ventilador ocupadas y casi la cuarta parte de camas generales. La siguiente. Morelos lo mismo, Morelos tiene un largo trayecto si lo consideramos desde la semana 21, punto en el que alcanzó el máximo, tiene un descenso muy sostenido aunque ha tenido variaciones. Lo mismo la mortalidad, es el tercer ciclo que tiene semáforo amarillo. La siguiente. Y vemos que la hospitalización también con subidas y bajadas ha tenido una larga trayectoria al descenso desde el mes de junio. La siguiente. Nayarit, sin mayores comentarios, es muy evidente cómo ha tenido una reducción sostenida desde la semana 30. Hacia abajo pasa a semáforo amarillo, las defunciones van en descenso. La siguiente. La hospitalización de Nayarit también con algunas fluctuaciones en septiembre, octubre, pero va en descenso. La siguiente. Nuevo León, tercer estado de difícil manejo por las zonas metropolitanas, en este caso Monterrey. Tenemos una meseta alta con importante transmisión que seguirá teniendo estas variaciones. La mortalidad se ha reducido importantemente y la siguiente. La hospitalización tuvo un repunte también desde septiembre hasta la fecha en que en los últimos 15 días encontró estabilidad. Nuestra condición en Baja California es prácticamente similar a la de los estados fronterizos. Sobre todo hay que decirlo y subrayarlo abiertamente por el tema de la movilidad. Ayer el secretario de salud, el doctor Pérez Rico, habría mencionado que en una semana más, en esta semana, podríamos estar viendo ya los resultados del día 31, de el día de brujas, el Halloween, cuando muchas personas, incluso niños, salieron a las calles. Los casos activos tenemos altas y bajas, pero estamos elevando en comparación hace 30 días, hemos elevado nuestro número de personas hospitalizadas. Esta vez se reportan 429 casos en el estado, casi, bueno, llegando a los 430 casos. Así que, bueno, pues, en las últimas nueve horas, los casos de personas que han fallecido, 121 casos que dieron positivo al patógeno, de acuerdo con lo que establece Pérez Rico en su informe. ¿Cómo vamos? Esta mañana le ofreció a usted información precisa sobre la vacuna, que esto vendría a resolver en gran medida, pues, esta problemática que tenemos. Este día, en la conferencia del presidente de México, el secretario de Relaciones Exteriores dio cuenta respecto a esta situación que vivimos en torno a las vacunas y las empresas que están participando en nuestro país para poder aplicar estas millones de dosis que necesitamos, pero que hasta el momento se encuentran en fase experimental. Sin embargo, al fin de cuentas, fase 3. Esto asistencia, por supuesto, del señor presidente de la república, como testigo de honor. AstraZeneca, Universidad de Oxford, que también se firmó convenio con ellos, que se va a producir en México la fase final, la envasada, para su distribución en América Latina y, por supuesto, en México. Moderna, que está trabajando con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que también ya le hizo una propuesta a México y estamos explorando con ellos los siguientes pasos. La vacuna rusa, que también estamos en diálogo con ellos para poder iniciar en México una fase 3. Y debo agregar a este cuadro dos datos importantes para que ustedes lo tengan presente. La vacuna presentada por Jensen está autorizada su fase 3 en México y Novavax de los Estados Unidos presentó el día 2 de noviembre ante COFEPRIS su expediente para iniciar fase 3 en México. Avances para el caso de CanSino. Se inició la fase 3 de ensayos clínicos del proyecto de vacuna de CanSino en Guerrero y Oaxaca. ¿Por qué? Porque el señor presidente nos pidió, como ya lo dije, que no sean los estudios concentrados en las ciudades que tienen más facilidades, sino que sean incluyentes en todo el país y por eso se buscó que Guerrero y Oaxaca fueran el inicio. Se realizarán en entre 12 y 15 mil voluntarios mexicanos, mayores de 18 años, en 20 centros, y esto va a incluir entre 10 y 14 entidades federativas de la República. En este momento hay nueve centros de salud ya autorizados en nueve entidades federativas. Esta semana, en curso, inicia la implementación del estudio en cinco entidades federativas más, que son Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán y Nuevo León. Esta semana se prevé el arribo del segundo cargamento de dosis para el estudio con 14 mil unidades, 7 mil vacunas y 7 mil placebos. El estudio representa una inversión total de cancillos de más de 140 millones de dólares. Por lo que hace a la vacuna candidata de Pfizer y BioNTech, como ustedes saben, tenemos un acuerdo de precompra para cubrir de 7.75 a 17.2 millones de personas. Bueno, Pfizer anunció que los primeros resultados de los estudios clínicos apuntan a que su vacuna candidata es robustamente efectiva para prevenir el COVID-19. El proyecto de vacunas efectivo en más del 90 por ciento de los casos, así lo reportó esa empresa, misma efectividad de vacunas como las existentes contra el sarampión, muy superior a estimaciones iniciales que tenía la empresa, para una efectividad de aproximadamente 55 por ciento. Pfizer espera que las autoridades regulatorias en Estados Unidos, y debo decir en la Unión Europea, aprueben la vacuna a finales de este mes o principios de diciembre para producir al menos 15 millones de vacunas en lo que resta de este año. Como ustedes recordarán, el día 12 de octubre se firmó el acuerdo con Pfizer. El estudio fase 3 de Pfizer incluyó a 43.538 voluntarios y desde su inicio, que fue el 27 de julio, no se han observado efectos secundarios graves. El 8 de noviembre, un comité independiente de monitoreo de datos externo a las empresas, determinó la eficacia del proyecto de vacuna, porque es muy importante cuidar la seguridad, como bien lo ha señalado el subsecretario López-Gatell. La vacuna de Pfizer, conocida como BNT-I62B2, está basada en tecnología de RNA, y fue celebrada también por la Organización Mundial de la Salud. Dijo su director, Tedros Adhanom, dando la bienvenida a las alentadoras noticias sobre la vacuna de Pfizer, y saludamos a todos los científicos y aliados en el mundo que están desarrollando herramientas nuevas, seguras y eficaces para vencer al COVID-19. El mundo está experimentando innovación científica sin precedentes y colaboración para acabar con la pandemia. Esto fue su comentario. Por lo que hace Moderna, avanza la cooperación entre México y Moderna, se esperan resultados de los estudios clínicos fase 3 en este mismo mes. Por lo que hace Sputnik, avanza la cooperación entre México y Rusia. De acuerdo con las autoridades de ese país, los estudios sobre la vacuna avanzan sin efectos secundarios graves y con un muy alto grado de eficacia. Se explora la posibilidad de que la fase 3 se lleve a cabo en México en los próximos meses. Hasta aquí el reporte de vacunas. En síntesis, las acciones que México ha venido tomando con la orientación del Secretario de Salud y su equipo y de la Cancillería nos permiten estar en tiempo y forma con las vacunas que van más avanzadas, tal cual fue la instrucción del Presidente de México. Bueno, pues es una muy buena noticia. Vamos en tiempo y forma respecto a esta vacuna que ya es importante que esté entre nosotros y sobre todo, bueno, pues decirlo, en la aplicación se conozca con toda cabalidad que efectivamente sí, sí funciona para los mexicanos, sí funciona para nosotros. En la fase experimental, por supuesto, no es lo mismo que tengamos en este sentido, bueno, pues la vacuna de otras comunidades sin la posibilidad de probar si funciona para nosotros. Así que, bueno, en fase experimental, pero ya en México, conforme a los tiempos y a la forma establecida, esto nos da, bueno, pues una confianza hasta cierto punto respecto a que vamos bien como país. Hay entonces un optimismo, hay acuerdo con Pfizer, la vacuna que escuchó usted, la BNT, una vacuna de DNA, de desoxirribonucleico, una vacuna que hace efecto directamente en los ácidos ribonucleicos en la célula, vamos, está prácticamente lista. Marcelo Ebrard, yo lo vi optimista, la última semana arrojó resultados que dan paso ya precisamente a este optimismo porque se lograron avances importantes de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y otros organismos especializados. Durante esta conferencia de prensa en Palacio Nacional destacó que en el caso del proyecto chino de CanSino, esta está en fase clínica 3, en parte de desarrollo de esta vacuna será en México, en los estados de Oaxaca y Guerrero con la participación de entre 12.000 y 15.000 voluntarios. Y bueno, también mencionó que se realizarán 20 centros de entre 10 y 14 entidades, en 20 centros entre 10 y 14 entidades del país. Ahí precisamente se realizará. Y bueno, se han aprobado nueve centros en igual número de entidades de la República Mexicana para la realización de la vacuna. Pfizer, que tiene su BioNTech, Biotecnología, una alianza con la cual México tiene acuerdo de comprar para una población de entre 7.5, lo acabo de escuchar, y 17 millones de personas. Su proyecto de vacuna se ha presentado como robustamente efectivo, con más de un 90% de efectividad equivalente a la del sarampión y cuyos resultados tienen una eficacia superior a las estimaciones iniciales de la propia empresa. Se espera, dijo Ebrard, que las autoridades regulatorias de Estados Unidos y Europa la aprueben a finales de este mismo mes de diciembre, con lo que podría haber una producción de 15 millones de vacunas este mismo año. El canciller recordó que México tiene un acuerdo firmado con Pfizer desde octubre pasado. Según especialistas internacionales, el mundo está ante una innovación científica sin precedentes y además una etapa de gran colaboración en el mundo científico. El canciller mencionó que el proyecto ruso llamado Sputnik, Sputnik V por cierto, así es el nombre correcto, avanza sin contratiempos, sin efectos secundarios y un alto grado de eficacia, por lo que se estudia que una tercera fase pudiera ser operada desde México. Bueno, pues ahí tiene usted entonces esta información que es sumamente importante y trascendente respecto a la vacuna que estará en manos de usted y además será totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Son las 7 de la mañana, 35 minutos, una pausa, está usted en mesa informativa. Regresamos con mucho gusto con usted. Las contamos todos y... Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. No, nada es como antes. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si lo estás pasando mal, Centro de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos. 5552-1212-1212. Secretaría de Salud. La CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo. Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos, con la hostilidad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 30 años. Descendemos al pueblo. Los trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones reconocimos el asiento de nuestro secretario general de considerar el esquema EVE de los seguros que protege a nuestras familias y a nosotros ante riesgos de trabajo y salud. Nuestra identidad y militancia con el STIR se fortalecen al contar con coberturas a residentes, enfermedades y pérdidas orgánicas, asistencia y servicios funerarios amparados en dos seguros. En tiempos del COVID-19, la previsión y los seguros son activos familiares. STIR, sindicato de vanguardia, presentación, debate, análisis, dictamen, acuerdos. Este es el largo trabajo de la 64ta legislatura. En dos años de intenso trabajo se han aprobado reformas constitucionales, se han generado nuevas leyes y otras muchas han sido puestas al día para mejorar la vida de la gente. México hoy cuenta con un nuevo marco jurídico, incluyente y de beneficio mundial. Senado de la República. Y el resultado. Bueno, son en este momento las 7 de la mañana con 37 minutos. A la persona que está en la línea telefónica le pido que nos llame un poquito más tarde, ya prácticamente cercano a las 8 de la mañana para permitir que la información esté fluyendo. Mire, sobre todo le comentaré que ayer el gobernador de Baja California en su transmisión recibió un mensaje pidiéndole información sobre el homicidio del pescador Diego Jiménez en Ensenada y de la diputada federal del PES María del Carmen Cabrera Lagunas, quienes acusan precisamente a Francisco Arau y acusa a la administración pública de protección al crimen organizado. Así se envió este mensaje. Esto fue lo que dijo ayer Isaias Bertín en torno al particular. Escuche usted. Es que la diputada federal del PES María del Carmen Cabrera Lagunas acusa a Francisco Arau y acusa a su gobierno de protección al crimen organizado. Bien, pues ya lo sabemos, este fue efectivamente un atentado que culminó en privación de la vida del de nombre Diego Jiménez, el cual, la información que se tiene, es una persona que representaba a un grupo de pescadores en la zona de Rosario, Eréndira y demás. Sufrió este tema del atentado en su contra. Las investigaciones se están haciendo por parte de la Fiscalía General del Estado y la información que se tiene también que él representaba a la Secretaría General del Partido Encuentro Social en Baja California. Imaginamos o podemos presumir que esta diputada federal de nombre María del Carmen Cabrera pues está haciendo lo propio en su tema político, defender a la persona que pertenecía a su partido. En este sentido, que acusa al gobierno de protección al crimen organizado, pues yo creo que lo importante sería invitarlo a que muestren las pruebas y los temas para sustentar este señalamiento y esa acusación, porque están haciendo las investigaciones pertinentes para aclarar el por qué sucedió este atentado en contra de Diego Jiménez. ¿Y se supone que el crimen organizado fue quien lo asesinó a él? Hay varias líneas de investigación, señor gobernador, entre ellas una de la participación del crimen organizado, hay otro tema en relación a los intereses que pudiera haber representado el tema de la pesca en esta área, y entre otras investigaciones que por la misma se crecía del tema, no pudiéramos comentarlo. Bueno, eso es lo que sabemos de eso. Pues obviamente, si tiene algún dato la diputada, fuera de nada más hacer una acusación, con mucho gusto lo revisamos, para eso está la fiscalía. Entonces, no sentimos nosotros que sea ningún tema que el gobierno del Estado tenga algún interés, y menos en un partido que realmente no figura en el contexto general del Estado. O sea, yo pensé que ya el PES había perdido el registro. No, no tengo esa información. O sea, no sé si sea una situación política, quería sacar a este partido a colación, ¿verdad? Pero imagínate, es una diputada federal, si tiene una información debe de salir adelante y presentarla, porque tener una información, si una diputada federal tiene una información y no la suelta, nada más dice, pero le consta, pues eso constituye otro crimen. Tiene que dar la información para que se puedan seguir las líneas de investigación. Adelante, sea la única pregunta que teníamos de seguridad. Muchas gracias, Esaías. Bueno, me parece importante mencionarlo porque básicamente haré una reflexión respecto a no acusar a la ligera. De suyo, este argumento que acabo de mencionarle a usted ha valido, por supuesto, para que la gente se esmere en conseguir evidencias, pruebas sustanciales respecto a alguna acusación. Pero desde luego decirlo abiertamente es ir en contra de lo que muchos influencers hacen hoy, decir mentiras sin probar. Y claro, pues esto les molesta y pues cómo no, si ese es su modus vivendi, decir sin probar. Desde luego no es una cuestión de carácter personal, puesto que como periodista o todos aquellos que somos periodistas y que obedecemos a esta noble labor, tenemos la obligación de probar lo que decimos. Sí, en tal fecha, sí, bajo esta condición, esta evidencia, bajo la fuente fulana de tal, en fin. Pero alguien que aparece en redes sociales sin sostener su dicho en evidencia, pues no es periodista. Esa es la gran diferencia. Y por supuesto que el gremio periodístico de Baja California ha luchado porque se le dé el reconocimiento de su trabajo a los medios de comunicación que luchan por probar su dicho dentro de las sanciones que nos auto-infringimos, digámoslo así, en el rigor periodístico que implica hacer una nota donde usted tiene en la mano, y además es tranquilidad para usted, todos los elementos. Bueno, en los Estados Unidos, brinquemos hacia esta realidad, en los Estados Unidos el presidente Trump ha sido censurado, cortado de transmisión por los medios de comunicación. Bueno, porque dice sin probar, porque afirma sin presentar pruebas, y eso por supuesto es mentir. Twitter y todos los demás medios de comunicación involucrados con la prensa seria han colocado en contraparte la versión del que efectivamente con pruebas afirma haber ganado la contienda electoral después de todo un proceso. Así que ojalá y el mundo entero despierte, ojalá y el mundo entero despierte y no acepte aquello que provenga de la boca, no solamente de Trump, sino de cualquiera que no tenga la capacidad de probar su dicho. Lo digo con calma y con tranquilidad, porque una cosa es que uno esté de acuerdo en que todo lo que uno crea y piense se diga al aire y para influenciar a X o Y personas. Y otra cosa muy distinta es que eso que se diga puede representar un crimen o pueda arengar a la sociedad a cometer un crimen, o un suicidio, una conducta de carácter ilegal, ilícita. Este es el gran punto en el cual se separan dos grandes teorías de la comunicación en el mundo. Los que creemos que debe haber cierta información conocida en lo global y todos aquellos que dicen, no, que se sepa todo, ¿qué importa? Oye, pero las edades de los jóvenes, no importa, oye, pero hay cosas de Estado que pueden generar una desestabilización independientemente del asunto, sino que impacta a la sociedad y su conciencia, no importa que se sepa. Dos grandes teorías de la comunicación en el mundo, y como usted podrá observar, hoy por hoy, dependemos, por supuesto, de la comunicación, de la información. La información tiene precio, desde luego cuesta conseguirla, y conseguirla cuando además es fidedigna y se puede probar. Los medios de comunicación en México, en los Estados Unidos, en el mundo, están volteando después de esta revolución ocurrida, luego de la contienda electoral, en la que Donald Trump se dijo triunfador. Y por mucho, dijo, aunque sostener eso, era prácticamente imposible después de los datos que han arrojado, sobre todo los distritos electorales y esta comisión electoral en los Estados Unidos, el registro de votantes, quienes han tenido en sus manos el número de sufragios en los Estados Unidos. La elección de Trump no nada más es, adiós Trump, vete y ya, como a muchas personas les ha interesado, y para hacer memes, tiene una lectura sobre la información sumamente importante. La censura al discurso de Trump abre en México esta capacidad de interrumpir al mandatario que no presenta suficiente información y, por lo tanto, me refiero específicamente al tema del fraude en los comicios nacionales. Fraude, ¿cómo hablas de fraude? Sin probar. Gané fácilmente, dijo. Si cuentan los votos legales, basta de manipulación. Basta de manipulación. Está aceptada por el país, tal vez uno de los países, uno de los tres países más poderosos del mundo. Bueno, pues ahí tiene usted esta información que es sobresaliente, desde luego. Yo le diré a usted, yo a esos comentarios sin sustento ni interés les voy a dar. Esas acusaciones sin pruebas que me ha valido la enemistad con algunos personajes que no prueban su dicho. Ni modo. Como periodistas tenemos la obligación de probar lo que se dice. En la página tal, en la jurisprudencia tal, aquí está, aquí aparece. Mire usted. Pero, ¿afirmar? Sin comprobar es criminal. Fíjese, ahí está un lema. Afirmar sin comprobar es criminal. Lo voy a anotar para que no se me olvide. Porque sí es importante. Ahorita le voy a decir a usted por qué le doy tanta importancia. Imagínese usted, no solamente en los medios de comunicación, en su casa. que uno de sus hijos se atreva a decir, papá, llegas tarde porque te fuiste a tal parte. Cuando usted ni fue. Y sí, claro, traes desde luego ya varias semanas haciendo lo mismo. Tú pasaste a comprar dulces. Oiga, ¿cuál es la evidencia? No, es que hay sospechas. Las sospechas no son nada. Nos podemos llenar de pura especulación. Y nuestra vida va a ser tan falsa como las acusaciones y la especulación a la cual le damos paso. Por lo tanto, independientemente de este calificativo que le dan a los asesinatos ocurridos en Ensenada, a la ligera, yo no vi. En tres renglones no debemos acostumbrarnos a eso. Si en la escuela no le enseñaron a decir cuando vayas a abrir la boca ten los pelos de la burra en la mano ya para que nos entendamos mejor. Mejor cállate. No digas nada porque se te puede revertir una acusación falsa. Y de hecho, eso es penado también dentro de los juzgados. Es mentir ante autoridad diferente a la judicial y por supuesto que hay un castigo por decir mentiras. Pero créanme que he visto juicios en los cuales los acusados, aunque están, juran decir la verdad, dicen mentiras. Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo falso, malentendido y lleno de mentiras. Claro, no en toda la sociedad, pero sí en una parte de la sociedad. Bueno, en más información quiere decirle a usted que el gobernador Jaime Bonilla ofreció todo el apoyo de la administración estatal a los familiares de personas que están en calidad de desaparecidos, de quienes entienden su angustia y su desesperación. En la explanada interior del centro de gobierno en la zona del río, el mandatario estatal recibió a un grupo representativo de los más de 15 colectivos de personas desaparecidas en Baja California, muchos de los cuales han luchado por años clamando justicia por ellos y sus víctimas. Acompañado de la subsecretaría de enlace a organizaciones sociales de la Secretaría General de Gobierno Bárbara Patricia Pacheco Contreras y del fiscal de unidades especializadas Ricardo Carpio Sánchez escuchó distintas peticiones entre ellas que exista un protocolo homologado de búsqueda la implementación de un sistema estatal de víctimas la designación de un titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas también la posibilidad de que se turne el Congreso del Estado un oficio para que la Comisión Estatal de Búsqueda tenga una junta con el gobierno un registro estatal de víctimas y un fondo estatal de daños al dirigirse al grupo de personas expresó no hay nada que les podamos decir que los tranquilice si no ven trabajo y resultados ya nos reunimos hace unos meses si yo de la instrucción aunque la Fiscalía General del Estado es un ente autónomo completamente separada del Ejecutivo pero hay una coordinación respeto y relación fraternal no hay razón por la que tengamos que tener estas reuniones y no estén informados dijo en tono enfático me parece que saben más ellos los familiares de las investigaciones que la misma institución ellos se han dedicado a investigar a ser los peritos y andar buscando sus restos y no veo que la Fiscalía General del Estado salga al frente el gobernador Bonilla Valdés se comprometió a reunirse con ellos en una semana más para revisar temas específicos en compañía de funcionarios de la Fiscalía General del Estado y el secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano adelantó que evaluarán que en el presupuesto del siguiente año se integra en las necesidades de los colectivos conciliación de peritos apoyo para operativos y computadoras por su parte la búsqueda de los deudos de personas que hoy se encuentran lastimadas en su familia continuará la subsecretaria Bárbara Patricia Pacheco comentó es importante saber que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas si está atendiendo a pesar de que le falte el titular está una encargada de despacho esto se aprobará en el Congreso de Baja California ya que no es una decisión que se tome desde el Poder Ejecutivo nosotros mandaríamos la terna y bueno le toca designarlo y asignar fondos para el pago del salario del titular aclaró que aunque la ley de víctimas está vigente desde el 2017 no fue hasta finales del 19 que la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdés hizo toda la transición de la dirección de víctimas que pertenecía a la extinta procuraduría lo que ahora es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las anteriores administraciones no les importaba el tema de víctimas pero bajo la dirección del gobernador Jaime Bonilla y el secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano se le ha dado todo el apoyo a este tema dijo la funcionaria estatal el gobernador del estado asumió el compromiso de garantizar medicamentos a pacientes oncológicos además de autorizar al secretario de salud Alonso Oscar Pérez Rico a que realice los cambios necesarios para que eventualmente la unidad de especialidades médicas UNEME en Tijuana se puedan atender a quienes padecen la enfermedad de cáncer esto lo dijo mediante una audiencia ayer en la que el mandaterio estatal encabezó en el patio interior del centro de gobierno acompañado del doctor Pérez Rico con un grupo de mujeres que luchan contra el cáncer de mama ambos escucharon las demandas de las pacientes principalmente enfocadas en el tema de irregular abasto de medicamentos no les podemos fallar a ustedes dijo la medicina existe y tenemos que ir por ella si está en Argentina la mandamos comprar podemos apoyarnos en los hospitales privados quizá debemos trabajar más en la planeación no hay otra cosa más importante dijo que la vida de ustedes los equipos que no tenemos tal vez estén en hospitales privados y vamos a conseguirlos expresó el jefe del ejecutivo estatal en una total empatía con la necesidad que le mostraron los pacientes también abundó los programas sociales que tenemos no los tiene nadie en el mundo tendrán mejores hospitales más acceso a la medicina pero aquí tenemos a un presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que es humano él nos pone el ejemplo y no tenemos más que cumplirles el gobernador Bonilla Valdés resaltó el arduo trabajo que ha desempeñado el secretario de salud frente a esta importante secretaría y bueno dijo que ha sido uno de los funcionarios con los que ha trabajado muy de cerca todos los días dijo nos reunimos y abordamos los temas le pidió a Pere Rico revisar el inventario de medicamentos existentes para la atención de pacientes en tratamiento oncológico que de acuerdo al secretario suman 800 por su parte el funcionario estatal aseguró que se realizan las gestiones necesarias para garantizar el tratamiento que cada una de las pacientes requiere tal como se cumplió para las niñas y los niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer reiteró el llamado a mantener una comunicación constante a través del grupo de whatsapp destinado al acercamiento con las autores estatales para dar solución a las necesidades estas que se lleguen a plantear asimismo el secretario de salud señaló que por el momento se otorga la atención médica en las instalaciones de la unidad de especialidades médicas un m porque el hospital general de tijuana fue designado hospital covid agregó que existe la empatía por parte del cuerpo médico y de las autoridades estatales para resolver las necesidades de la mujer que lucha contra el cáncer entre las cuales se encuentra un mayor número de personas suministro oportuno de medicamentos realización de estudios especializados infraestructura óptima y es que sigue siendo desafortunadamente este tema de pues el cáncer en la mujer un grave problema que pudiera llegar a atenderse antes de que este haga crisis en esta reunión participaron el director del hospital general de tijuana alberto reyes escamilla el subdirector médico de la unidad luis adán carrillo arechiga el coordinador del área de oncología del hospital general de tijuana marcelino morales ribera y el jefe del servicio de onco hematología pediátrica el doctor mario alberto hornelas sánchez es muy importante que al primer síntoma que al detectarse en la autoexploración se atienda no deje pasar tiempo es muy importante que se atienda volvemos a hacer esta importante invitación importante invitación para la sociedad en torno a estos padecimientos que son a todas luces hoy por hoy prevenibles bueno el gobernador de baja california respondió a otros de los cuestionamientos de la sociedad de la comunidad sobre el uso del cubrebocas dijo el gobernador este no debe ser obligatorio ¿por qué? porque su administración no es coercitiva no es a fuerza pero si la sociedad tiene que tener una conciencia es tratar a la sociedad con el tamaño y la conciencia que deben tener de tal suerte que esto esto respondió a la sociedad ayer precisamente en su transmisión más que nada es una medida recaudatoria no tenemos por qué penalizar a la gente la gente sabe perfectamente quién mejor que cuidar la salud de uno mismo o sea yo en lo personal no creo eso estoy de acuerdo con el señor presidente de México yo creo que nosotros los mexicanos sabemos lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno eso de poner multas este no funciona no ha funcionado en otras partes del mundo ha terminado con cotos de violencia con enfrentamientos entre la autoridad y la ciudadanía y lo que menos necesitamos es enfadar todavía más a la ciudadanía que está bastante estresada porque hay muchos de ellos sin trabajo la gente claro que se quiere cuidar lo que tenemos que hacer nosotros es buscar la manera de motivarlos en los taxis en las combis en los consultorios en las tiendas proveerlos con cubrebocas porque en realidad aunque parecen muy baratos hay mucha gente que realmente no los tiene que se los da con mucho gusto se los pone yo creo que es un exceso de parte del regidor pensé que había pedido licencia este regidor todavía está ahí sí yo pensé que había pedido licencia porque estaba en alguna parte de lo leí a lo mejor no es una nota es una nota vieja no lo conozco no lo conoces y nadie lo conoce esa es la realidad pues hay gente que no ha trabajado en el campo y se les hace muy fácil llegan y se sienten como que las vírgenes salgan y que son los elegidos y de repente salen con unas pues con unas tonterías de ese tipo que no hacen más que ofender a la gente pues sí pues sí que no es un estado militarizado no estamos en un toque de queda deben de medirse un poquito más los regidores kenia michelle dice reportera de frontera doctora para mí kenia reyes reportera de frontera buenos días doctor pere rico que detectaron en la inspección que realizaron en el IMSS por el alto número de cesos de pacientes que actualmente están presentándose el instituto gracias bueno kenia te diría que el día miércoles de esta semana es cuando va a ir el grupo de expertos el comité que va a ir a evaluar los procesos insisto con el afán de sumarnos a la lucha de nuestros hermanos del instituto mexicano del seguro social en las mejoras que podamos nosotros aportar y solamente vamos a eso nosotros vamos a sumarnos a este sentido este y por supuesto que haremos las visitas el tema es que el grupo de expertos ocupaba información previo a presentar las visitas en relación a procesos de los hospitales y las unidades del instituto mexicano del seguro social analizaremos el HGZ30 el HGR1 y el HGZ8 son los hospitales que vamos a visitar y el comité y el grupo de expertos harán lo mismo con otras instituciones de salud en el estado entonces en este sentido en cuanto terminemos hacer las visitas no va a ser un día va a ser yo creo que un par de días o un poquito más el tiempo que ellos consideran necesario pues por supuesto que daremos a conocer el gran trabajo que se ha hecho ahí y de otra forma a sumarnos en corrección de cualquier tipo de procesos en los que ellos requieran que los podamos apoyar bueno pues ahí tiene usted la respuesta del gobernador y sobre todo de Pérez Rico le comenta usted esto alrededor de una serie de inspecciones establecidas por la administración del del gobernador Jaime Bonilla y bueno mencionarle también que estas inspecciones son importantes mire el el empresario sabe muy bien todo negocio toda industria que no tiene inspección que no tiene seguimiento bitácora está sentenciada a morir a desaparecer a ir hacia la baja perderlo todo así que nosotros hoy necesitamos en Baja California tener una supervisión de los hospitales sobre todo me decía por ahí un radioescucha que bueno que tienen que bueno que tienen almacenado cientos de productos pues hay que sacarlos sacarlos y llevarlos hasta el beneficiario que es la población directamente me mandan la cotización en este momento del peso frente al dólar y algunas otras monedas en el mundo hay cierta estabilidad en este momento una cierta estabilidad de la moneda mexicana cierta fortaleza frente a los estados unidos y esperemos que trump si trump reacciona y dice efectivamente si perdí a dios nos vemos se fortalecerían las finanzas porque habría certeza siempre pasa si ojalá y fuese de esa manera y no estuviera aunque bueno son pocas las expectativas en torno a eso siempre le gusta ser berrinche el secretario de salud en Baja California le decía usted hace un momento confirmó que el fiscal central irán sánchez zamora y el comisario de la guardia estatal de seguridad de investigación Carlos Alberto Flores resultaron con pruebas positivas a COVID-19 el anterior expuesto en el reporte diario del gobernador Jaime Bonilla Valdés donde el funcionario estatal indicó que actualmente el incremento de casos por COVID-19 se registra en la entidad de acuerdo con la curva epidemiológica son rezagos en la primera ola de la pandemia que se registró en esta región por lo que aún no ha iniciado la segunda que ya se vive en algunos países de Europa por otra parte el mandatario estatal afirmó que su administración no sancionará a las personas que no usen cubrebocas como lo propuso un regidor de Tijuana señalar que no se van a dar los escenarios que se han visto en otros países donde la sociedad ha sido reprimida por este hecho esto es una cuestión de crecimiento de la propia sociedad este es un tema que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de nosotros y se dice de acuerdo con su capacidad y crecimiento una sociedad tiene el gobierno que le corresponde ¿por qué? porque el gobierno es nada más la administración de lo que tú tienes voy a ser más claro si tú tienes manzanas tu administrador ¿qué va a administrar? pues manzanas nada más si tú tienes cajas de madera pues cajas de madera si esta es una sociedad culta ¿qué va a administrar el alcalde el gobernador? es una sociedad con cultura si esta es una sociedad inculta ¿qué va a administrar la administración pública? eso precisamente si esta es una sociedad que tiene acervo vamos que que es una sociedad empresarial comerciante marchante vamos el término en árabe el marchante que va a administrar por recursos así que no es culpa al 100% de las administraciones públicas el problema es un problema de carácter social conste lo he dicho permanentemente en todos los momentos en los cuales he tenido la oportunidad de concretar con usted información a través del comentario nos mandan un mensaje al 663 200 56 49 en referencia a una gestión la gestión donde me comentaba y lo pasé al aire me decía fui en agosto a renovar mi subsidio del agua y les entregué documentos a la fecha no le dan trámite porque tengo que presentar nuevamente documentación que conste la pensión del IMS dicho documento tiene que ir uno a la clínica del IMS a recabar el documento con tantas aglomeraciones e ir nuevamente a hacer cola a la CES para realizar el trámite nuevamente es denigrante como nos tratan las administraciones a las personas mayores 76 años tiene nuestra radio escucha no se no se sorprenda no se si pueda usted ayudarme de alguna de alguna manera de alguna forma mi pensión es de 3600 pesos mensuales y me pone una cara triste con mucho gusto yo envié esta información a la Comisión Estatal de Servicios Públicos y hoy me dice buen día Dios se lo pague tengo los estados de cuenta donde se refleja el abono del IMS con eso yo creo que sería suficiente cuestión de criterio y hoy me comenta fue posible ayudarme con mi solicitud con el trámite de la CES para encomendarme a Dios e ir al IMS y de nuevo la CES al trámite muchas gracias le agradezco su atención bueno la gestión está en proceso pero si usted tiene la posibilidad de que la lleven y haga la gestión pues yo creo que mejor sería hacerlo de esta manera aún yo no tengo respuesta de la autoridad pero bueno su llamada ha pasado al aire nuevamente como en este momento lo estoy haciendo para la comunidad y para el funcionario público desde luego que debe tener más criterio para las personas de la tercera edad ante las bajas temperaturas proyectadas por los modelos y pronósticos meteorológicos de la región el presidente municipal Artur González Cruz exhorta a la población a extremar precauciones y prevenir enfermedades derivadas de los cambios bruscos de temperatura a través de la dirección de protección civil José Luis Rosas explicó que es posible que se presenten heladas aisladas por las mañanas y noches en los valles la temperatura mínima podría llegar a los 38 grados centígrados a los 3.8 grados centígrados perdón las temperaturas mínimas 3.84 grados aparentemente 4.4 grados centígrados en las costas así que bueno tome usted esta precaución por favor es importante Llamada Telefónica con mucho gusto a sus órdenes muy buenos días muy buenos días te habla Manquito Ortiz de la colonia Camino Verde como está amiga que gusto saludarle muy centrada pero respeté lo que tú dices muy amable de verdad que te habláramos ya como a las 8 si más o menos mira es una me permitas hacer una cordial y atenta invitación a los residentes de Camino Verde es muy importante la jornada que va a haber el día de hoy es una jornada de seguridad pública de la paz viene los tres niveles de gobierno municipal estatal y federal aquí a Camino Verde esto lo está organizando la delegada de Sánchez Tahuada la ciudadana Teresa García Bañuelos en coordinación con la subdelegada de Camino Verde si ya está suelta verdad esto se va a llevar a cabo aquí en la subdelegación de Camino Verde que está ubicada a todo el mundo lo conoce en la Y adelantito de la caseta de policía claro entonces estos vecinos de Camino Verde así ahorita estamos viviendo una problemática muy difícil de la inseguridad la caseta de Camino Verde que es un servidor está cerrada cuando la necesitamos que esté abierta aquí se escuchan muchas ráfagas fuertes de disparos entonces es tan importante que planteemos nuestras problemáticas nuestras necesidades nuestras inquietudes en esta comunidad que sabemos que son bastantes en cuestión de la relación con seguridad pública entonces vecinos acudan hoy a partir de las 8 de la mañana en la subdelegación de Camino Verde que todo el mundo sabe donde se encuentra en la Y el centro de la colonia y también va a haber un módulo de bienestar para que las personas este Odilon que sabemos que ahorita las personas de la tercera edad muchos están postrados en cama muchos no tienen dinero para trasladarse hasta la zona del río hacer sus trámites o ver cómo va su petición del apoyo del bienestar entonces va a haber un módulo de bienestar también aquí en la subdelegación de Camino Verde el día de hoy a partir de las 8 de la mañana para que asistan también para que vean cómo van sus estatus de sus necesidades de bienestar o si alguien quiere anotarse afiliarse nuevamente es tan importante que acudan el día de hoy vecinos yo los invito a que asistan la seguridad pública sabemos ahorita que sobre todo en Camino Verde está todo lo que da entonces es el momento para que para que pongamos nuestras necesidades nuestras inquietudes fíjate oirón que ahorita anda anda de la noche como de 12 a 2 3 de la mañana anda una señorita y un y un joven de la policía auxiliar pero me pongo a pensar le decía yo a la muchacha mi hija pero es que ustedes están arriesgando también su vida porque ustedes no traen nada con que defenderse le digo y aquí esta colonia es bien problemática y muy y muy difícil y este hay mucho malandro a la hora que ustedes andan si señora dice pero pues tenemos necesidad de comer dice y sacarnos la familia adelante verdad entonces este ojalá que pueda entrar como siempre la activa la policía activa es la que debe entrar porque ellos traen sus patrullas traen sus su radio traen sus armas traen más equipo como defenderse ellos y como defender a los residentes de esta colonia sin armas sin nada imagínate como se defienden ellos y como nos defienden a nosotros verdad entonces es bien importante esta jornada que va a haber ahora de seguridad pública en los tres niveles de gobierno aquí en la subdelegación de Camino Verde en la Y a partir de las 8 de la mañana muy bien agradecido por la información le mando un fuerte abrazo y por allá nos vemos igualmente gracias y gracias por el activismo que es en pro de la sociedad bueno en este momento decirle a usted que está iniciando el reporte cotidiano del gobernador de Baja California como siempre pendiente de la comunidad pendiente de la sociedad y de informar todos los días puntualmente ahora coincide con nuestro espacio informativo así es de que bueno le vamos a dar paso más adelante a escuchar sobre todo estamos muy al pendiente del reporte de seguridad que es el gran tema y bueno pues ya le daría cuenta a usted posteriormente de todo lo que se dice alrededor de esta esta realidad que vivimos en conferencia de prensa el presidente municipal Artur González por cierto anunció el adelanto del pago del aguinaldo a la planilla laboral del ayuntamiento de Tijuana a fin de incentivar el consumo durante el buen fin apoyo a los empleados los gastos inesperados derivados de la pandemia del COVID-19 destinado para ellos cerca de 900 perdón 295 millones de pesos así que bueno en este sentido se adelanta el aguinaldo a los trabajadores de hecho decirle a usted que el buen fin ya está infórmese usted pero ya se está vamos ya ya tenemos la oportunidad de comprar a mejores precios el tesorero municipal Víctor Manuel Cerda Romero detalló que gracias a la austeridad ejercida la entrega anticipada de la primera exhibición representa una erogación de aproximadamente 295 millones de pesos destinados a 9.759 empleados de los cuales 2.906 son base 1.905 de confianza 311 maestros 3.885 elementos de policía y 752 empleados de tiempo y obra terminado será el mes de enero cuando se cumpla con el pago de una segunda exhibición con un monto aproximado de 148 millones al igual número de empleados de esta forma el gobierno local reconoce el esfuerzo y la dedicación de quienes durante la pandemia siguen uniendo esfuerzos hoy todos por la ciudad de Tijuana así que bueno la ciudadanía hoy tendrá la oportunidad de escuchar en unos instantes más a través de este medio de comunicación estamos esperando ya el informe del gobernador de Baja California y sus funcionarios los funcionarios públicos de la administración actual así que bueno pues ahí tiene usted por cierto ayer el gobernador dijo que la ciudadanía la población no necesita de voceros o líderes porque tiene un gobierno que los escucha la comisión estatal de servicios públicos de Tijuana ya se hacen los ajustes a los recibos y a los usuarios no se les suspende el servicio expresó el gobernador Jaime Bonilla Valdés así respondió al ser cuestionado durante la transmisión en vivo respecto a la manifestación que organiza el abogado Carlos Atilano Peña ante los cobros excesivos que hace la paraestatal son tiempos políticos dijo se acercan las elecciones hay pandemia porque no sólo se exponen las personas a acudir a manifestarse sino también ponen en riesgo la salud de los empleados el jefe del ejecutivo recalcó que durante la manifestación deben aplicarse todas las medidas de seguridad por los posibles brotes de COVID-19 que pueden incrementarse con la llegada de la temporada invernal muchas veces la gente va a las manifestaciones sin saber por qué y en este caso se exponen a un contagio concluyó el mandatario así que bueno pues ahí tiene usted esta información que es relevante respecto a los cobros de las acérquese usted a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de hecho le puedo decir que ha habido pues muy un contacto muy directo finalmente con la comisión y sobre todo con aquel que ha estado muy pendiente de todos nuestros mensajes en la dirección de comunicación social de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y así bueno pues tenemos esta posibilidad de tener un enlace que las cosas a veces son lentas y lo reconozco por supuesto a veces es lento el hecho que nos respondan pero otras ha habido agilización o si tenemos perseverancia al final del día todo se puede resolver así que bueno pues ahí tiene usted esta información relevante oiga va a haber una conferencia por cierto acciones legales de la policía municipal frente a la población migrante la conferencia es hoy el colectivo 15 9 7 integrado por defensores de ambos lados de la frontera invitan cordialmente a la conferencia de prensa presencial que se realizará este este día a las 10 de la mañana las instalaciones de lo un documento de café café indocumentado para que Tijuana se entere del amparo 1597 que un juez ordena que paren las acciones ilegales de la policía y vigile que esta decisión se cumpla a cabalidad esta información es importante es una conferencia medios de comunicación precisamente hoy le informo a mis compañeros de medios van a participar Graciela Zamudio Campos directora de alma migrante Gina Garibo oficial de frontera norte Alex Messing coordinador del proyecto pueblo sin fronteras Hugo Castro organizador de región Tijuana San Diego Mexicali Valle Imperial coalición derechos humanos migrantes fundador de la coalición SOS migrante director operativo de la embajada migrante hace Andrea rincón la fundadora de internacional activist youth Humberto Ibarra director de la casa oración del migrante y Jenny Curiel coordinadora de logística internacional de active youth debido a las medidas sanitarias ante la pandemia que vivimos será obligatorio portar el cubrebocas en el lugar cuenta con las medidas sanitarias y aplicamos sana distancia ahí les esperamos comienza la conferencia en este momento del gobernador Jaime Bonilla desde Tijuana Isaias que nos va a dar el reporte de seguridad hoy tenemos secretario del agua ayer hubo muchos comentarios sobre el tema del agua lo estamos abordando él trae algunas noticias también tenemos hoy hoy tenemos a nuestro secretario de cultura Pedro Ochoa que ya ha recuperado del COVID viene con todas las energías ya creo que es la segunda vez que le pega el COVID a él y luego el doctor el doctor que viene y cierra con broces de oro con ese brazo zurdo relevo que cierra el juego pero tenemos antes de todo una pregunta así es el gorro muy buenos días buenos días a la gente que nos ve y nos escucha en esta transmisión como ustedes saben en últimos días en últimas semanas se ha estado presentando a través de esta transmisión una pregunta con diversos temas donde nos interesa que puedan participar y donde nos interesa que puedan externar su opinión como bien es sabido el gobierno tiene la obligación de presentar o de poner a disposición de algún ciudadano que esté metido en algún tema litigioso el tema de una defensoría pública de un defensor público la pregunta del día de hoy es la siguiente el gobernador ha presentado una iniciativa para que el estado les proporcione a los ciudadanos el servicio de defensoría pública gratuita en los términos de la materia ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? no solamente esta iniciativa que presenta el señor gobernador radica en que se tenga un defensor público sino que este defensor público sea una persona que sea profesional en su trabajo que sea atenta en su trabajo que le dé continuidad a estos casos donde los ciudadanos no tienen para poder pagar un abogado externo o un abogado particular por tal la iniciativa radica en eso en presentar defensoría pública eficaz profesional oportuna hacia los ciudadanos que hoy en día carecen de ella o carecen del mismo seguimiento que se le tiene que dar por obligación por parte de las defensorías públicas que ofrecen los distintos gobiernos de los estados esa es la pregunta del día de hoy los invitamos a votar está en la parte posterior de su pantalla en la parte inferior perdón en la parte inferior de su celular si está en alguna tablet o en algún teléfono móvil y si no es así los invitamos a que dejen su voto a manera de comentario o que nos dejen algún comentario referente a esta iniciativa al final de esta transmisión estaremos dando el resultado que ustedes arrojen en base a sus votaciones avanzamos con el reporte de migración como está este centro integrador para el migrante denominado Carmen Cerdán aquí en la ciudad de Tijuana lo que nos reporta el Instituto Nacional de Migración es lo siguiente hasta el día de hoy tenemos 91 personas albergadas en este centro integrador de los cuales 26 son mexicanos 65 son extranjeros y 61 son adultos y 30 son menores tenemos una variación de menos del 9% comparado con el mes anterior esto quiere decir que han salido más personas que las que han entrado comparado con el mes anterior y en materia de salud es importante comentar el doctor Alonso Pérez Rico quien está a cargo de la Secretaría de Salud en Baja California es el que se encarga de inspeccionar de mandar gente ojos vigilantes ahí este centro integrador que les puedan decir cómo está la situación en materia de salud que se cuiden todos los protocolos y a la gente que presenta algún síntoma o algún tema pudiera rápidamente estudiarse esta persona hacerle los estudios pertinentes y determinar si es un caso sospechoso si es un caso activo el reporte que tenemos es que no tenemos ni un caso tan siquiera sospechoso en este centro integrador por tal en materia de salud las cosas marchen de manera correcta en este espacio para los inmigrantes y repatriados avanzamos en materia de seguridad cómo se comportó Tijuana en las últimas 24 horas este es el reporte del municipio de Tijuana exclusivamente las últimas 24 horas lo que nos reporta la policía municipal es lo siguiente fueron 18 detenidos por diversos delitos dos de ellos por posesión de arma de fuego uno por robo con violencia el tema el gran reto de Baja California que diario comentamos aquí se reflejan las cifras 13 por narcomenudeo y 3 por otros delitos o faltas administrativas en materia de decomiso se decomisaron dos armas cortas un arma larga 25 cartuchos aquí vemos la conectividad en el tema de armas drogas 291 dosis de metanfetamina entre solo 24 horas en un solo municipio 40 dosis de marihuana 3 kilos de marihuana y un vehículo recuperado con reporte de robo en materia de llamadas a 911 tuvimos 846 llamadas estas llamadas son para registrar algún tema en materia de seguridad reportar denunciar alguna situación o bien solicitar algún apoyo en ese mismo sentido algún accidente o algún tema que pudiera llegar a inquietar en materia de seguridad avanzamos en el resto del estado cómo se comportó Baja California en las últimas 24 horas el reporte de la Fiscalía General del Estado es el siguiente fueron 32 los detenidos por diversos delitos 13 de ellos por tema de narcomenudeo fueron 12 órdenes de aprehensiones que se complementaron entre esas 12 órdenes algunas por el tema de homicidios y fueron 6 homicidios en el estado 3 de ellos en Tijuana 1 en Mexicali 2 en Ensenada Tecate y Rosarito se mantuvieron en ceros el día de ayer en materia de aseguramiento se aseguró un arma corta un arma larga 4 cartuchos útiles un cargador y en drogas un envoltorio de heroína 59 gramos de marihuana y 81.1 gramos de metanfetamina fueron 5 vehículos los que se recuperaron con reporte de robo en este reporte que nos da la Fiscalía General del Estado y avanzamos con algunas situaciones relevantes estas situaciones que se presentaron el día de ayer en los diversos municipios es lo siguiente avanzamos por favor con la lámina bien en Tijuana la detención de Carlos N y Jesús N asegurando un arma corta un cargador dos cartuchos y un vehículo automotor cabe mencionar que Jesús N es un integrante de un grupo delictivo generador de violencia aquí en la ciudad de Tijuana detención de Mario N y Luis N asegurando diversas dosis de droga empacadas para su venta al menudeo y personal de la GESI con el apoyo de la unidad canina asistieron a la semana de seguridad y paz esta semana que se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional donde se están visitando las colonias con mayor índice delictivo donde están generando presencia donde están generando operativos para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos en este caso colonia Sánchez Tawad Mexicali la detención de Luis N por orden de aprehensión extranjera por el delito de asalto a un oficial y portación de arma peligrosa en California esto en conexión en trabajo mutuo con el vecino estado de California la detención de Christian N por orden de aprehensión por el delito de violación agravada en grado de tentativa y robo con violencia y en relación a investigaciones técnicas relacionadas a un homicidio se logró asegurar a Rubén N Salvador N y Jorge N por el delito de portación de arma de fuego y desaparición forzada de persona asimismo al momento de su detención se aseguró un arma larga y dos cartuchos una detención está importante en la ciudad de Mexicali y se cerró con un cateo por narcomenudeo asegurando a socorro en diversas dosis de droga en su presentación para venta al menudeo estas son las situaciones relevantes en Baja California comentar también del tema de la mesa de seguridad lo que se reporta por parte de algunas corporaciones el tema de la Secretaría de la Defensa Nacional nos reporta el decomiso de 619 frascos de marihuana líquida que se usan como un derivado de la marihuana que se usa para crear algún tipo de droga y comentar también por parte de Guardia Nacional en la paquetería Estafeta en la Garita de Otay procedente del estado de Oaxaca se decomisaron tres licencias de conducir apócrifas los cuales no contaban con los hologramas ni las medidas de seguridad pertinentes una de Baja California y fueron dos de Guerrero bueno las novedades que presenta hoy Isaias Bertín tengo más regresamos en unos instantes está usted en mesa informativa ¿sabía usted que hoy es más fácil que nunca cambiar su servicio de electricidad a un sistema solar? usted podría empezar hoy sin inversión inicial sin costos de instalación utilizando un sistema generador de energía limpia y renovable con ahorros hasta un 60% de lo que paga actualmente nuestro servicio incluye mantenimiento totalmente gratis ya que su sistema estaría garantizado de por vida además contaría con el respaldo de nuestra compañía con más de 20 años de experiencia en energías renovables llámenos hoy al 619 494 0521 para una evaluación gratuita con uno de nuestros especialistas y le ayudaremos a encontrar la mejor opción del sistema solar para que empiece a ahorrar hoy durante años los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella el COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre pero la pandemia nos puso un alto debido a la pandemia miles de personas se quedaron sin ingresos y lamentablemente hemos perdido a seres queridos es momento de reconocer que el planeta si tiene límites para evitar más pandemia tenemos que cuidar el medio ambiente sabemos cómo hacerlo solo faltas tú partido verde soy más más alcohólico que drogadicto pero ya al último empecé a probar lo que es la fiebre fue cuando murió mi hija y muchos padres estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos recargando y yo creo que sacaron y dejaron un lanzador y lamentablemente no pude hacer nada por ella en el momento que murió mi hija realmente hasta los perros llenaban conmigo el mundo el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800-911-2000 el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800-911-2000 nada está por encima de tu salud y tu seguridad esa es nuestra visión visión ángeles en visión ángeles tijuana estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza el doctor mario vergada y expertos octalmólogos de visión ángeles porque tus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos ven a visión ángeles y ya verás de cerca bien de lejos bien y con los dos ojos esta época nos ha mostrado que como buenos mexicanos de una u otra manera pero salimos adelante que improvisamos como sea el chiste es seguirla que aun guardando distancia seguimos bien unidos porque tu negocio no se detiene hoy lo más seguro es cobrar con códigos de tu celular así nos cuidamos y apoyamos como buenos mexicanos CODI desarrollado por el Banco de México las y los diputados representamos a todas y todos los mexicanos sin atención en un espacio público donde discutimos modificamos y aprobamos leyes en beneficio de la ciudadanía las y los 500 diputados trabajamos para mejorar y atender temas como salud educación seguridad e igualdad entre mujeres y hombres acércate infórmate y participa en las decisiones cámara de diputados legislatura de la paridad de género bueno son las 8 de la mañana con 33 minutos 8 con 33 una persona desafortunadamente fue atropellada ahí en la macroplaza aparentemente una persona en condición de calle y desafortunadamente falleció hace unos instantes ahí en la parte del puente de macroplaza desafortunadamente este tema del tránsito pesado y las personas que pretenden cruzar sin la precaución de vida aquí en esta ciudad de Tijuana bueno le decía hace un momento después de escuchar a Isaías Bertín que tengo más información de carácter policíaco desde luego decirle que bueno ayer no le enfaticé un decomiso me parece muy importante decirlo un decomiso de gomitas la aduana y el ejército mexicano la guardia nacional decomisaron más de 5.000 piezas más de 5.000 frascos con gomitas de cannabis proveniente de Arizona y comentarle a usted que bueno en coordinación el ejército la aduana la guardia nacional habrían decomisado 5.265 frascos con las gomitas de cannabis provenientes de Arizona Estados Unidos el conductor al ser detenido declaró haber entrado por error al territorio nacional con ayuda de Don Binomio Canino realizaron la verificación correspondiente y encontraron cajas de cartón con frascos etiquetados como artículos a base de cannabis como lo indica el protocolo la mercancía fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República a fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente los decomisos van en aumento y estos en gran parte se debe a la coordinación con otras agencias de acuerdo con la información con la cual contamos en este momento igualmente decirle a usted que bueno ha habido varias detenciones por delitos contra la salud la localización en Rosarito de un vehículo robado este arco lector está funcionando adecuadamente la el arresto de narcomenudistas también en Rancho de las Flores un joven que se dedicaba a la venta de enervantes igualmente también detenido por la policía la localización de un jet ski ahí localizado en la ciudad de Rosarito bueno pues este artículo caro por cierto fue localizado por la autoridad policiaca que no lo buscaba originalmente pero que notó que este remolque en el cual se encontraba la moto ski de marca Yamaha estaba mal estacionado por lo tanto esto llamó la atención de los policías que al acercarse precisamente el a realizar sus recorridos de vigilancia junto con la guardia nacional pues tomaron el dato de la serie del vehículo acuático para determinar que había sido robado y lo habían robado horas antes no más de 48 horas antes allá en esta zona del condado de Orange el remolque también había sido robado así que bueno la matrícula 32 48 PT del jet ski blanco con rojo marca Yamaha nuevo permitió su localización la moto acuática y el remolque fueron canalizados para informar a la autoridad norteamericana que la policía de Rosarito cumplió con su trabajo lo hizo bien y bueno pues hoy tenemos una localización de un vehículo robado ante una conducta delictiva antes de que se convirtiera en un crimen ilícito de consideración lo primero es prevenir dijo especialmente Francisco Javier Arellano Ortiz todo esto gira en torno a la prevención la más mínima falta puede llevar a detener una conducta delictiva mayor antes de que se convierta esto en un crimen mencionó particularmente el secretario de seguridad ayer Rosarito en un cateo la Fiscalía General de la República localizó 700 kilos de marihuana 700 kilos con 50 gramos de cannabis activa en un comunicado enviado a esta redacción la Fiscalía Federal informó que derivado de una denuncia anónima elementos ministeriales adscritos a la Policía Federal Ministerial realizaron una investigación de campo en las inmediaciones de la colonia El Mirador donde ubicaron un inmueble en el cual se almacenaba la marihuana al desahogar dicha diligencia los elementos de la Policía Federal Ministerial localizaron en el domicilio 77 paquetes de diferentes tamaños que contenían la droga antes descrita la droga y el lugar fueron asegurados por el Ministerio Público Federal quien continúa integrando la carpeta de investigación por delitos contra la salud finaliza el comunicado oficial que le ofrezco esta mañana bueno también por cierto allá en Rosarito comentarle a usted una persona que fue herida en Ensenada una persona que aparentemente dijo haber sido herido en Ensenada se fue a refugiar a Rosarito esto es un caso interesante porque particularmente bueno habla sobre la violencia rampante esta persona que fue bueno que se intentó asesinar en Rosarito en el hospital Baja Medics habría sido agredida según dijo a la policía allá en Ensenada en la carretera escénica de suyo y bueno intentó buscar refugio desde este punto donde se dio la agresión desde la vecina ciudad de Ensenada en Rosarito primero entiendo fue al hospital general y ahí bueno pues desde este punto fue trasladado a la clínica particular la víctima en este caso mencionó que tres personas tres hombres armados lo siguieron hasta la ciudad de Rosarito y luego ingresaron a la clínica para hacer detonaciones de arma de fuego aparentemente esta persona se escondió y pudo librar un inminente crimen la llamada de auxilio a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue realizada por personal del hospital para reportar las detonaciones al interior del nosocomio y de inmediato elementos de la policía municipal acudieron para entrevistarse con el que dijo llamarse José Ángel de 30 años de edad quien narró que al filo de las 16 con 45 minutos de ayer en el centro hospitalario particular ubicado sobre la calle Beto y Mar del Norte de la colonia Magisterial ingresaron estas tres personas en mención armados y al identificarlo abrieron fuego en su contra los atacantes lograron salir corriendo del lugar pero fueron identificados con vestimenta camisa sola cuadros pantalón negro otro con venda en el brazo izquierdo al tercero con chaleco color crema los tres jóvenes delgados de estatura media rondando el metro con 70 de estatura el hombre que fue atendido de inmediato por paramédicos refirió que ayer domingo 8 de octubre antier más bien de los corrientes habría sido lesionado en el brazo izquierdo por proyectil de arma de fuego a la altura de la carretera escénica motivo por el cual se encontraba internado en el hospital para su recuperación paramédicos que atendieron la emergencia indicaron que la persona se encuentra estable y fuera de peligro a pesar de las heridas que le habrían propinado tanto en la carretera escénica como las que habría sufrido cuando aparentemente intentó esconderse en el baño y eso logró que los sujetos no le dieran muerte a las corporaciones policiacas que intervienen en la seguridad de playas de Rosarito buscaron afanocemente a los agresores tras la descripción aportada por el agredido Rosarito se ha mantenido en un nivel de escasa violencia podría decir nula pero estaría mintiendo ¿por qué? porque hay me parece que tres incidentes déjeme checar el dato durante el mes sí dos dos homicidios durante el mes que no se compara para nada la estadística de Tijuana por supuesto aquí tenemos un problema gravísimo tal vez me han dicho algunos de los elementos de la policía municipal que les falta motivación que les falta unidad dentro de la tropa un liderazgo que los integre de manera tal que puedan salir adelante en torno a la violencia rampante aquí en la ciudad de Tijuana pero en lo que hace Rosarito la diferencia es muy significativa han pasado días y días con cero personas fallecidas ayer hubo una persona muerta por causas naturales lo cual no forma parte de la estadística de crímenes y bueno ahí tiene usted sobre la información que hoy se presenta y sobre todo los operativos de seguridad que inhiben la realización de algún tipo de ilícito allá en esta zona turística bellísima de la ciudad de Rosarito que hacemos votos porque se mantenga en paz en tranquilidad en desarrollo 8 de la mañana con 42 minutos seguimos con bueno muy de cerca por cierto la información que nos presenta la administración pública ahí está ya Pedro Ochoa finalmente hablando sobre la editorial La Rumorosa de Carlos Lascano Sagún manda un mensaje vamos a escucharlo bien evidentemente las presentaciones las haremos cuando la pandemia nos lo permite qué libros vienen en esta colección de arte y patrimonio del Fondo Editorial La Rumorosa bueno vamos a reeditar este libro clásico de la estereografía de Baja California Historia de la Antigua Baja California de Francisco Javier Clavijero una coedición con Editorial Porrúa una de las editoriales más prestigiadas y más importantes del país y las memorias del segundo congreso estos dos libros están ya en proceso final los tendremos listos aquí en el estado en las próximas semanas es importante señalar todos los libros de la colección La Rumorosa por disposición del gobernador Bonilla se regalan son gratuitos hay que acudir a los centros estatales de las artes y simplemente enviar un correo electrónico solicitarlos presentarse ahí para que se les han entregado siguiente por favor bien estos son los otros libros que ya están circulando estos cuatro títulos Cuerpos de Agua de Roberto Castillo Rosarito Blues de Francisco Morales La Soledad es un Espejo de Virginia Hernández y Vacunas contra la Poesía esta compilación de narración de escritores jóvenes de Mexicali el siguiente en salir en esta colección de autores de Baja California es un testimonio de los cronistas de los cinco cronistas del estado donde hablan del origen de sus ciudades fundación de las ciudades de Baja California en esta bella portada que nos facilitó la pintora de Ensenada Estela Jussons siguiente por favor bien en la edición nacional están por llegar Balún Canán de Rosario Castellanos Monsiváis en la frontera tan cerca tan lejos una investigación del escritor de Tijuana Eduardo Sarabia donde reunió todos los textos de Carlos Monsiváis dedicados a la cultura de la frontera y el maestro Iturriaga nos ofrece un texto una investigación magnífica 100 miradas extranjeras en Baja California él investiga 100 importantes viajeros que dejaron un testimonio escrito sobre cómo apreciaron nuestra tierra siguiente por favor bien la cultura continúa es un programa permanente ahora que las condiciones de salud no lo permiten todas nuestras actividades talleres conferencias lecturas conciertos cuentacuentos etcétera están en este sitio la cultura continúa de Baja California siguiente por favor qué actividades tenemos próximamente bueno estamos muy contentos de poder ofrecer en coordinación con la fundación para las letras mexicanas este ciclo que se denomina conversaciones literarias diálogos de la frontera que es coordinado por el maestro Juan Villoro todos los jueves del mes de noviembre tenemos estos temas para el análisis de la literatura de la frontera todos los jueves a las 5 de la tarde hora de Baja California se pueden conectar a nuestras páginas o a la de la fundación de letras mexicanas y tener acceso a estas importantísimas mesas de trabajo siguiente por favor bien qué es lo que viene ahora este próximo jueves 12 de noviembre a las 12 del día en el centro estatal de las artes estaremos inaugurando este tapete de huamantla o tapete de tlaxcala que es elaborado con elementos naturales este tapete bellísimo de la tradición prehispánica estará aquí es un tapete monumental que mide 15 por 15 metros lo vamos a inaugurar en el centro estatal de las artes este próximo jueves a partir de las 12 pero no solamente vienen los artesanos a hacer el montaje sino que jóvenes del Senada participan en el mismo entonces se ofrecen talleres charlas conferencias para llegar a la inauguración que es el jueves 12 acudan al centro estatal de las artes del Senada quien tenga interés en aprender esta técnica importantísima de los tapetes de huamantla o tapetes de tlaxcala siguiente por favor bien otras actividades hemos tenido con mucho éxito estamos muy muy sorprendidos y muy contentos el baile la danza tradicional de las rancherías de Baja California es el calabaciado y todos los sábados tenemos un programa permanente coordinado con el maestro Tadeo que es el folclor típico de Baja California se tiene acceso aquí están todos los sábados del mes de noviembre es un programa permanente también ahora en noviembre siguiente por favor y bueno hace unos meses tuvimos en la rumorosa un concierto que se llamó la serpiente del conocimiento con Pepe Mock proyectando visuales sobre las rocas de la rumorosa y el resultado es una película esta película estará lista para proyectarse el sábado 21 en el centro estatal de las artes de Tecate en el centro estatal de las artes de Tecate como autocinema a partir de las 7 de la tarde vamos a inaugurar una exposición de la gran fotógrafa italiana radicada en México Tira Modotti las relaciones de con Frida con Diego Rivera y tendremos una conferencia sobre los murales de Alfredo Ramos Martínez también en Ensenada con Carmen Gaitán la directora del Museo Nacional de Arte todas estas actividades son las actividades más importantes del mes de noviembre la proyección de la película la inauguración de la exposición de Tina Modotti y la conferencia sobre Alfredo Ramos Martínez aquí tendremos la presencia de Carmen Gaitán insisto directora del Museo Nacional de Arte siguiente por favor bueno está abierta al público la convocatoria para el calendario de Baja California el calendario que se distribuye en las oficinas con trabajos de los niños de Baja California el año pasado tuvimos una participación de 13 mil niños fue muy difícil para el jurado elegir cuál era el mejor y el primer lugar se lo llevó esta niña Alessandra Valenzuela Castro de San Quintín este es un trabajo extraordinario porque estamos estimulando la creatividad y el trabajo artístico infantil es cuanto señor gobernador ah perdón se me olvidaba hacer reconocimiento a Colilay Guía esta legendaria periodista de Mexicali que fue electa por la Federación Latinoamericana de Prensa para representar América Latina en la entrega del premio Cervantes en España está trabajando estamos apoyándola es un reconocimiento a su trayectoria siguiente por favor cierro con una definición del escritor argentino Julio Cortaza la cultura es el ejercicio profundo de la identidad muchísimas gracias muy bien Pedro muy bien regresaste con muchas ganas gracias el COVID realmente te dejó bien si 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 con las baterías bien si si no trae ninguna ningún efecto que quedaban ningún efecto secundario como decían que quedaban que quedaban el COVID pero tú te veo muy bien gracias gobernador le agradezco mucho y excelente tu tu tema se nota la diferencia de este gobierno a otros gobiernos como se le da su lugar a la cultura le agradezco mucho bueno le quiero pedir bueno pues ahí tiene usted a Pedro Ochoa que regresa después de estar enfermo prácticamente su evolución ha sido una evolución rápida tengo la oportunidad de platicar con él la semana pasada y está bueno con todo no debo dejar de lado el hecho de reconocer en el último segmento cuando habla precisamente de la periodista Colilá de Guía y la califica de legendaria comentarle a usted que se tiene un gran honor en términos de recibir en este caso la distinción de acudir a España donde se entregará el premio Cervantes de literatura es el más importante de la lengua es castellana así pues la periodista mexicalense María Consuela Eguía Tonela conocida como Colilá Eguía ha sido seleccionada para formar parte de este jurado que designa el ganador del premio a literatura lengua castellana Miguel Cervantes no es cualquier cosa hay que estudiar todos los trabajos hay que leerlos encontrarles además el contexto histórico filosófico acorde con nuestra realidad ella fue propuesta por la Federación Latinoamericana de Periodistas la FELAP una organización considerada por el gobierno español para presentar la iniciativa de posibles integrantes del jurado calificador y bueno el premio Cervantes como también es conocido este galardón es considerado el reconocimiento más importante de la lengua castellana y se entrega desde 1976 a escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra han contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española según lo informa el propio ministerio entre los galardones más destacados de dicho premio se encuentran Jorge Luis Borges Mario Vargas Llosa Camilo José Cela Ana María Matute los mexicanos Octavio Paz Elena Poniatowska Carlos Fuentes José Emilio Pacheco Fernando del Paso entre muchos otros grandes entre los grandes dentro de la literatura así pues bueno tiene usted esta distinción que hace Pedro Ochoa esta mañana a nuestra compañera amiga periodista Colilá Eguía Tonela en la presentación de esta mañana y donde hace un reconocimiento el gobierno de Baja California a esto que obviamente no lo consiguió el Estado sino por méritos propios la FELAP la Asociación de Periodistas y forma parte pues de las actividades que realiza en este sentido la propia administración pública en términos en términos de la cultura así que bueno reconociendo pues esta información que me parece fundamental importante subrayándolo ojalá tuviéramos más tuviéramos muchos mexicalenses tecatenses encenadenses baja californianos vamos tijuanenses que pudieran cruzar al otro lado de la frontera pudieran cruzar al otro lado del charco por el Atlántico para representarnos bueno en más información quiero decirle a usted que el gobernador de Baja California Jaime Bonilla logró mantenerse otro mes más entre los 10 mandatarios más populares y con mejores niveles de aprobación del país una marca la que ha alcanzado consistentemente desde que inició su gestión hace poco más de un año y mire yo entiendo muy bien que habrá personas que aprecian y y habrá personas desde luego que no lo aprecian pero finalmente de eso se trata esta esta vida de poder nosotros mismos impulsarnos independientemente de lo que digan esta vida está hecha de eso esta vida está hecha de las seguridades que tenemos en nosotros mismos y en nuestro propio proyecto claro que lo digo por el gobernador Jaime Bonilla pero también lo digo por usted por la sociedad que tiene que ennoblecerse para el bien común para poder dar para poder sentirse orgulloso vea la cara del gobernador cuando ve a un niño la cara del gobernador cuando entrega un permiso a un taxista la cara del gobernador cuando cumplen los funcionarios públicos cuando los presiona así como el caballo se le presiona para que se den más bueno pues me es grato decirle a usted que el gobernador de Baja California logró mantenerse otro mes más entre los 10 mandatarios más populares y con mejores niveles de aprobación del país una marca que ha alcanzado consistentemente desde que inició su gestión hace poco más de un año de acuerdo con la casa encuestadora Massive Color el 46.1% de la ciudadanía baja californiana aprueba la gestión de Bonilla lo cual coloca cómodamente entre los 10 gobernadores mejor evaluados del país ocupando la octava plaza el estilo directo de Bonilla tanto como para comunicarse como para enfrentar la problemática de su entidad le pondría entre paréntesis tomar el toro por los cuernos parece haber calado entre los bajacalifornianos quienes ven con buenos ojos la manera en la cual ha enfrentado la epidemia del COVID-19 del coronavirus así como sus denuncias continuas en contra de los personajes morosos de la entidad los que adeudan cifras millonarias al estado a usted a mí a todos y que esto permitiría además acceder a servicios públicos la encuesta realizada cuenta con un margen de error del más menos 3.4% y fue realizada vía telefónica mediante la técnica del robot a mil hogares aleatorios enhorabuena porque si el gobernador está entre los 8 si está entre los 10 mejores esto significa que Baja California tiene gestión y va adelante es muy importante yo no creo que haya alguien bueno si puede haber en un momento determinado alguien que quiera que le vaya mal es como darse un balazo en el pie bueno son las 8 de la mañana con 57 minutos continuamos con información con mucho gusto y decirle prácticamente que para hacer más eficiente y digno el servicio de transporte público digno y eficiente en este sentido el gobierno del estado que encabeza Jaime Bonilla destinará al menos 5 millones de pesos para la renovación de taxis anunció Mario Escobedo secretario de economía estamos apoyando el servicio social que da el transporte dijo el funcionario estatal en conferencia prensa a distancia donde destacó que además está impulsando el uso del gas natural en las unidades permisionadas para este fin precisó que en coordinación con el instituto de movilidad sustentable se han mantenido diversas pláticas se apuesta el beneficio histórico para los usuarios y permisionarios en ese sentido en la presente administración se han otorgado alrededor de 1700 nuevos permisos a operadores de taxis y agregó dentro de ellos 500 mujeres muchos de los cuales tenían hasta 35 años esperando la oportunidad de tener un permiso la conversión que es un tema de temas la conversión a gas natural no cree usted que es algo vamos que es sencillo porque hay que cambiar el chip pero una vez hecho una vez realizado quiero decirle a usted que bueno tenemos para rato cuidado ante la situación que genera la contaminación así bueno pues de esta manera decirle que se tiene que cambiar la manera de entender esto cambiar el chip y cambiando precisamente el chip se puede dar como resultante el hecho de que varias toneladas de contaminación 25 250 mil toneladas de CO2 podrían dejar de estar en el ambiente yo ahí lo pongo digo obviamente habrá también detractores que digan que no que el gas natural que no habrá gente que diga oiga que el gas propano el gas natural es totalmente ajeno a el gas LP ojalá ojalá podamos tener esta capacidad en el transporte bueno son exactamente las 8 de la mañana con 59 minutos ya nos vamos le agradezco muchísimo el foro su atención pásenla muy bonito nos escuchamos mañana Dios mediante y nos despedimos mi querido Julio no sin antes darte las gracias por todo el apoyo desde luego a nuestros amigos con permiso frase que le robé a Julio Rodríguez tengo que aceptarlo y nuestro lema muy buena suerte amigos y amigas y termina informe 24 primero